Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y ahorita salí a caminar un ratito. Ya, miren. O sea, hace una semana todavía amanecía y ya estaba el sol. Y ahorita en cuanto salí ya estaba como frito. O sea, ya tengo que traer chamarrita. Ya está llegando el otoño. Salí a caminar un rato a editar mi vlog y unas fotos. Y ahorita me voy a arreglar para ir a la iglesia. Hoy va a ser un día divertido porque primero vamos a ir a la iglesia. La palabra quedan. Me hace sentir muy bien. Me ayuda mucho. Y luego tengo una comida. Y luego en la tarde creo que voy a ver a Marco. No sé qué vamos a hacer. Todavía nos vamos a juntar. Tal vez vamos a cenar. Tal vez vamos al cine. A ver qué sale. A ver ahorita. Los veo. Vengo llegando. Vamos a hacer un licuadito. Este va a llevar. ¿Qué le quiero poner? Voy a poner plátano. Siento que le he estado poniendo puro plátano a mis licuados últimamente. Pero quiero algo diferente. Es que el plátano va con todo. ¿De qué lo haremos, amigos? Vamos a hacerlo de... Aquí tengo mi este de melón. manzana. ¿Qué les parece? Vamos a poner manzanita. Y plátano. Y este va a llevar plátano, manzana. Y le voy a poner este polvo verde. Que es básicamente frutas y verduras deshidratadas. ¿Losos? Vamos a hacer esto. Qué rico se ve eso. Vamos. ¿Está Carmelita? Hola, amigos. Buenos días. Qué verde, ¿verdad? Muy verde. Muy bonito. Muchos nutrientes. Yo quiero. Ahí lo tengo. Dice que tiene 45 fitonutrientes, 12 ingredientes que están germinados, ingredientes que están fermentados y todo es verde. Ya vengo llegando aquí a la iglesia, amigos. Miren qué padre está. Miren. City Church. Está aquí en Chula Vista. ¡Bam! ¡Sí! No tienes que ver. Dice, hey, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el nombre de Dios? Dice, bueno, debes ser nacido de nuevo. ¿Qué onda? Ya salí de la iglesia y estuvo... ¡Wow! Buenísimo, en serio. Lo escribí así y ellos toman un mil notas porque lo quiero volver a leer. Ahorita vengo llegando a casa de una amiga y en Instagram la encuentran como Lilibon Health Coach. Ella es Health Coach y me invitó a una comida aquí en su casa. Así que vamos a comer, vamos a estar aquí un ratito y luego al rato nos vamos con Marco porque hoy le van a entregar a Bernie, su perro, que lo han estado entrenando por las últimas, no sé cuántas semanas o meses, creo. Ya lo han estado entrenando. Así que va a estar súper emocionante ver eso y pues ahí vamos a estar. Vamos a ver qué comidita hay porque me dijo, tengo mil comida y yo nomás traje un melón. Pero estos melones, amigos, están deliciosos porque melones heirloom. Es una variedad así súper diferente que no encuentras en el supermercado. ¡Ole deliciosa! Uf, y estoy bien emocionada por probarlo. Amigos, bueno, miren, les presento a Lilo. Ya les había dicho que ya venía aquí. Y vean por favor lo hermosa que está la mesa con las verduritas, estos rollos crudiveganos. ¡Qué rico! ¡Tostadas, salvos! ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Esto es Roberto! ¿Te gusta? ¿No le gusta? No lo tires, güey. ¡Esto sí! ¡Ve! ¡Ve! ¡A ti sí te gusta el brócoli! ¡Qué rico! ¡Qué brócoli! ¡Qué brócoli! ¡Qué brócoli! ¡A ti sí te gusta la lechuga, a Roberto le encanta! ¡Me encanta esto! ¡Me encanta la jiquema, la lechuga, los perros, y el boscoli! ¡Yay! ¡Qué rico! ¡Ayer, ayer que tuvimos la junta que brócoli! Y pensó que me lo más. ¿Te gusta la quinta a varios, sí? ¡Mmm! 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 ¡Vinos! 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 Y los bobinos. ¿Y a ti te gusta? está súper simple nada más chile morrón calabacita un poquito de quinoa, aguacate, un aderezo de balsámica y vean estos rollitos y esto es papel, se llama rice paper roll entonces está hecho de arrocito y tiene veluditas ¡Qué riquíos! ¿Cuáles más te gustan? ¿Cuáles más te gustan más? ¡Rojas! ¿Rojas? ¿Y qué olas? ¡Rocos grani! ¿Es coco en tangli? ¡Ay, eso está buenísimo! ¿Es coco en tangli? Este es un mousse de aguacate, chocolate, cacao y tengo una receta en mi otro canal, vayan a verlo ¿Gustó el melón, Clarice? ¡Buenísimo! Adiós, ya me voy, muchas gracias y Lili Quiero que conozcan a Lili, ella es Lilibon del Coach en Instagram y nos preparó toda esta comida y la, amigos, para mí es súper inspiración porque a todos los hijos les encanta la comida saludable pues sí les gusta, batalla un poquito, pero ahí van Sí, ¿no? Y tiene muchísimos tips para mamás de hecho estás escribiendo un libro, ¿verdad? Sí, un recetario muy padre con recetitas bien fáciles para las mamás que andamos así ¿Es para eso? Sí, para los más ocupados Sí, para los más ocupados Sí, ajá Ay, ya no se le ven los huesitos No Está del doble del tamaño Qué bonito está Perfecto Gracias por ver el video. 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 Están bonitas estas cuerdas, ¿no? Se me hace que están padres. Está bonita. Está divertida. Puede ser. Y bueno, aquí está Bernie con su papá en su primera caminata. Su primera caminata. Está probando. Sí, te está probando para ver, sí. Está con la entrenadora, pues se portaba perfecto. Aquí se me deshaste. Está probando a ver si me dejo. No, pero ahorita se va a comportar. Sí. Sí. Es que aparte está chiquito y está emocionado. Mira, Marco aquí adentro de la jaula con Bernie. ¿Le estás dando de comer o qué estás haciendo? Le estoy enseñando que la jaula está bien, que se le quite el miedo. Entonces, te tienes que meter con él y darle comida y acariciarlo y que vea que adentro de la jaula hay una experiencia agradable. ¡Aww! Y mira, Marco le hizo, hasta le hizo su arroz integral. Arroz integral para que se le quite. Trae dolor de estómago. Trae el estómago un poquito suelto. ¡Coboy, Bernie! ¡Coboy! Acabo de hacer un ensalá, amigos, que la verdad se ve. ¡Ey, Jusson! Que lleva kale, tomate, rábano. Pepino, limón, sal, aguacate y durazo. Está deliciosa. Miren. Y los duraznos estos blancos también están súper ricos. ¿Verdad, Jasmine? Sí. O sea, son como donitas. Sí. Postres deliciosos. Aquí, Jasmine. Nos está haciendo pegar. Bueno, yo nomás los probé rápido y poquito, la verdad. Me siento mal. He estado comiendo casi puro crudo, pero... Este está muy rico, es de quinoa. Y este es un muffin. Pero está bien, son veganos. Era muffin. Era muffin. Era un muffin de fresa, ¿no? Tenía fresa y chocolate. Fresa y chocolate. Está buenísimo. ¿Te gusta? No, 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 no. Esa tiene madre. ¿Cuál te gustó más? ¿Este o este? Ese, ¿verdad? Sí, sí, sí. Veinte mil veces. Sí, están bien ricos. Amigos, miren. Aquí el, el refrigerador de Marco. Está Giovanna haciendo noves. Estoy haciendo un inventario aquí. Inventario. También vengo de refrigerador. Estoy haciendo un inventario del, del, del refrigerador de Marco. Muy bien. Muy bien. Ok, miren, todas estas de vainilla. Y yo, Marco, ¿qué hace Marco con tantas cosas de vainilla? Y me dicen, no, pues es que tengo una amiga que es blogger que me dijo de, de esta receta que es un, una, una, este, una leche de plátano que me gusta mucho hacer. Y yo, ay, es la leche de plátano. Ya saben, la que tengo un, un video en mi canal. Y le pone de esta vainilla. Pero vean, o sea, la intensidad de vainilla que tiene. Ah, estaba en oferta. Ah, estaba en oferta. No, pues hay que aprovechar, claro. A ver, ¿esto qué es? Vamos a ver. Ah, Rebel. Rebel. Este es, este es de lo mejor que hay en el mercado. Rebel. ¿Qué es? Como un sustituto de, 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 de café. Son, son como, en vez de andarte tomando, este, esas cosas energizantes que te duran como dos horas. Eso es maca. Entonces tiene maca y leche de, de almendra o de coco. Y hay, este, hay otros, de otros ingredientes. Sí, tiene cacao, maca. Son leches de superalimentos, leches, este, de plantas, almendra, este, nueces, coco. Sí, este es de coco. Con superalimentos. Ah. Es como, yo lo probé poquito y es, a mí se me hizo como que un sustituto de, de café. Sí, en vez de café. Oh, yo cupo eso. Oh, yo cupo eso. Ocupo Rebel. Ay, ay, perdón. Perdón, Bernie. Aquí está Bernie. No se le ha despegado para nada, Marco. Le trae una correa, pues está loco este perro. Sí. El entrenamiento se portó bien, pero acá es un desastre. Me está probando. Sí, ya sé. A ver, a ver, ¿quién es el, el, el dueño? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién está a casa? Marco. Es pa casa. Ya me voy a dormir. Muchas gracias por ver este video. Gracias por estar aquí. La reflexión de hoy es que Dios es bueno. Dios está trabajando. Y que vienen cosas muy buenas. Lo único que tenemos que hacer es confiar que todo va a salir de la manera que tenga que salir. Y que todo lo malo es simplemente una transformación que está pasando. Y es simplemente porque algo muchísimo mejor viene en camino. Y es nada más confiar y tener fe que así va a ser. Y que vienen muchas, 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 muchas cosas buenas. Siempre. Siempre. Siempre están pasando cosas buenas. Es simplemente confiar y tener fe. ¿Ok? Es todo lo que les quería decir hoy, amigos. Esta reflexión de hoy fue cortita, pero siento que si mantenemos eso en mente, está muy claro. Dios es bueno. Dios está trabajando. Vienen cosas buenas. ¿Ok? Los quiero muchísimo. Gracias por todo, todo, todo su amor y su cariño. Y los veo en el siguiente video. ¿Ok? Bye.